Hola, soy María Laura, para los que no me conocen, y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. A ver, a una nueva temporada. Van a encontrar cosas súper diferentes en este video, pero precisamente porque hoy le damos la bienvenida a una nueva sección. Ustedes saben que yo soy una apasionada por el arte y dejé volar mi imaginación y mi curiosidad y decidí crear este espacio para nosotros. Para que juntos aprendamos, para que crezcamos juntos y sobre todo vivamos un proceso maravilloso. Oigan, tuve la oportunidad de conocer a una persona, a una artista increíble que me presentó Mau Montaner en su matrimonio, en su boda. Así que Mau, muchas gracias por presentarme a Mijares. Alexander Mijares es el primer artista en aparecer en esta serie. Es reconocido por Forbes y Elite Daily como uno de los 10 artistas más influyentes. Ha trabajado con artistas como Pitbull en la Copa Mundial del 2014. Ha hecho arte para Justin Bieber, Alejandro Sanz, Pharrell, Sebastián Villalobos, entre otros. Y para mí es un honor que Mijares sea el primer artista en retarme a hacer su arte. Por favor, disfruten y no se pierdan un solo minuto de esta nueva sección que está hecha con mucho amor. Mi mamá era bailarina por 25 años. Y siempre me recogía de la escuela y me traía a su clase. Y yo en el piso, mirándole, bailando, bailando. Toda la serie, todo está inspirado por ella. Oh, nice. Sí. Y este es mi parte favorito. Si lo ves por arriba, del piel de ella, la soga para hacer como el corset no sale del vestido, sale de la espalda. Toda la serie. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a llegar al estudio. Yo soy pintar. Tengo un papá pintor. Ok. Él me dio algo de bases, pero hace mucho no pinto. Quiero decirte que he tomado la decisión de hacerlo hoy. Hemos llegado. Hoy tenemos un reto. Hoy quiero, ya yo tengo algunas bases que me dio mi papá, pero siempre es bueno ser mejor y mejorando. Y hoy vengo a eso. Que nos dejo de pronto unas ideas de cómo podemos crear el arte según nuestras emociones, desde nuestra perspectiva y todo. Charcoal. Ok, Charcoal. ¿No bailarías? Sí, ¿por qué no? 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 Bueno, pongo ahí en la pared y me dijo que yo no iba. Ay, por favor, que me salga bien. Y si tengo mucha presión en estos momentos, tengo demasiada presión. La bailarina me tiene que salir bien para que pueda exponerla el día de la postura. Tengo muchos nervios, voy a hacer lo mejor que pueda, a poner música un ratico y voy a ser nuestra bailarina. Hoy vamos a pintar como un niño, con mis dedos, con esto, como un creola. Oh, o sea, crayola. ¿Nina de dónde eres? Yo nací acá, pero mi familia de Cuba es España. Y mi español está malísimo. Y aquí vamos a practicar lo mejor hoy, pintando una bailarina. Y manos al campo. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, ahora, si quieres, coge el negro, empezar con tu línea así más oscura si quieres, o empiezo con color primero, entonces ponen las niñas después, oscuro para resaltar. Sí. ¿Qué te llegó a pintar? ¿A coger un día? Yo quería una obra de arte para mi casa y yo no tenía dinero para comprarlo. Entonces, yo fui a la tienda y me compré un lienzo, me puse a pintar y después de como ocho meses, alguien me dijo, digo, es porque no va a ser un show, un ejercicio, le dije, no tiene que ir a comprar mi cosa. Pero sí, vamos a hacerlo. Entonces, empecé de ahí y... ¿Y en el que te vas? Yo me enlito. 22 horas en una noche. No te creo. Sí. Y entonces, de ese punto, empecé de aquí. Claro, es que se me ha quedado muy bien. Comencemos por la falda, ¿no? Sí, la falda, de vez en cuando, tienen unas áreas que sí, tú puedes usar el color del lienzo también, tú puedes entrar, tú puedes, si quieres, salir un poco. Mírame las manos. Mira lo que estoy pintando. Si lo pinto, lo que siento. Me voy a morir por dentro. Me voy a morir por dentro. A pintar, señores. Vamos a develar lo que hicimos hoy. Y fue esta bailarina. Así va nuestra terminada aún. Me siento hoy muy agradecida, mija, en serio, por este espacio. Me parece increíble todo el trabajo que haces. Gracias. Y eso no termina aún, todavía faltan muchas cosas. ¿Cómo me viste hoy? Buenísimo. ¡Bien! Día, día, dos. Y seguimos aquí, pintando con mijares. Y vamos a darle... ¡Eso soy yo! ¡Sí! ¡Él! Y vamos a pintarle ya los últimos detalles a esta bailarina para terminar. Está increíble, ¿no? ¿Qué tal? ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay! A mí también me gustó. La verdad es que si tú tocas, esto me hubiera sido lo mismo. En serio. Mija, muchísimas gracias por este espacio. O sea, en serio, tú eres demasiado increíble. Gracias por tu tiempo, por tu enseñanza. Claro que nosotros debemos hacerlo de nuevo, otra vez. ¿Otra obra? ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿De una? ¿Otro tema? Otro tema y con otros elementos. Exacto. Me parece increíble que esto se molesta. Cachú, hierba, sal. ¿De todo? Sí. Por favor, invita a todos a que no se pierdan tu obra. ¿Cuándo va a ser el segmento? Segundo semana de septiembre. Voy a hacer el grand opening de toda la serie de bailarina. Si miran en Mijares.com o en Mijares en las redes sociales, yo voy a poner todos los detalles del evento. Y bueno, yo me voy súper orgullosa, proud, así, feliz con esta bailarina. Obviamente no el nivel de la bailarina de Mijares, pero... Está bueno, está bueno, está bueno. Gracias. Un consejo para todos los que quieran comenzar a pintar. Pinta, pinta, pinta todos los días. Todos los días. Amé, amé, amé hacer este reto, vivir esta experiencia, no se imaginan. Para los que no me conocen, así como lo dije en el video, mi primer acercamiento con las artes fue a través de la pintura. Mi papá es pintor y desde niña me metí en el estudio a pintar con él. Él me enseñó su técnica y así durábamos horas y horas pintando. Me acuerdo muy bien que escuchando música cubana y sobre todo con muchísima buena energía. El estar nuevamente aquí me recuerda lo importante que es volver a nuestra esencia para seguir creciendo. Aquí les voy a dejar las redes de Mijares para que juntos vayamos a darle las gracias por abrirnos las puertas de su arte. Por darnos tantas lecciones, pero sobre todo lecciones de vida. Para quienes tienen la oportunidad, no se van a perder el opening de su arte que está increíble. No olviden dejarme en la caja de comentarios con qué artista les gustaría que colaborara. Darle like si les gustó, activar las notificaciones, suscribirse y compartir este video. Recuerden que el arte nace desde lo más profundo de su corazón. No les dé miedo explorar y dejar volar su imaginación. Y nos vemos en un próximo video con un artista de locos. Que además que es bellísima. Nos vemos en un próximo video y que vive el arte. Chao.